Los Fulnebreros, campeones de la categoría novena Al fin pudieron por primera vez ¿Qué pasó? ¿Qué señas te está haciendo ahí? Te está haciendo señas del otro lado Gabriel Carranza Gastón Cuevas, campeones de la novena categoría Un buen trayecto desde la primera ronda hasta aquí Pudiendo ganar la mayoría de los puntos que jugaron Y hoy complicado Ayer complicado pudiendo ganar Acá con dos, casi dos bajas Porque antes de empezar el partido me decían que Tenía ahí medio complicado la costilla Está complicado Gabi Y Federico encima Federico fue operado de un quiste O sea que tiene puntos y tampoco puede jugar O sea que yo que no pensaba jugar tuve que jugar todo Tuviste que hacerte el cargo como capitán Te hiciste el cargo de la serie y pudiste cerrarla 3-0, tranquilo Chicos, y bueno, pero con las primeras rondas También complicadas, pudieron sobrepasarlo La anterior serie a 5 puntos Complicadas En el primer partido del Famos con la dupla perfecta Fueron muy buenos jugadores Tuvimos suerte Porque en realidad jugamos muy bien Tanto el doble como el single Obviamente Jugamos muy bien porque yo no jugué Claro, está perfecto Vos siempre eres de afuera Fue muy bueno Después con Nautica Tribunales Pudimos dar vuelta a la serie Estábamos a 2-0 abajo El doble lo jugaron bien Yo jugué un buen cuarto punto El cuarto punto que jugó ellos fue bueno Y el quinto punto que jugamos después Con Fede Con Fede Que la verdad que jugó un partidazo O sea, si no fuese por eso No lo estábamos Porque eran muy buenos jugadores ¿Qué pasó con Fede? Que no vino ni a verlo ¿Cómo es esto? No viene por cábala Porque cuando ganamos 2-0 Seguro, él dijo otra cosa Les mintió Les mintió Nosotros creíamos Quien va a estar 2-0 ayer Esa es la realidad Está perfecto En más, creía que no se íbamos con suerte Con un 1-1 Cuando vimos como nos tocó Dije tal vez nos vamos con un 2-0 abajo Claro Y en realidad fuimos con un 2-0 arriba Que fue bueno Fue clave ese 2-0 Para jugar tranquilo Y cerrarlo Tenemos que ser todos hinchos de Chacanita Está perfecto Como el nombre lo dice Exacto Y bueno, si hoy vino gente a verlo Acá la hinchada Mamá, mi hija, mi mujer Ayer cuando llegué a las 2 de la mañana Acá se me mata No quería que entre a casa Vos no sabés lo que era ¿No te creía que hubieran terminado de tentarte? No, no, no me creía ¿Cómo no lo vas a creer? Tenemos todo acá fiscalizando Así que jugaba de tentarte La realidad es que, bueno Yo quiero decir que los chicos 3 mosqueteros son un equipazo Y que, bueno, listo Ya está Ya lo que pasó Terminó la Copa Davis A disfrutarla ahora más A disfrutar Siempre van a ser años más Está perfecto Eso es lo importante Ahí aplauden Es lo importante eso Terminar bien Dentro de la cancha es una cosa Afuera la cancha es otra Yo quería que la nota La hagamos después todos juntos Esa era mi idea Como A mí me ha os hecho Cuando jugamos en Dinamarca Asado Que lo han hecho Como en la final con Diego Y la nota la hicimos todos juntos No, está bien Pero bueno Hay que respetar los tiempos De cada uno dentro de la cancha Afuera la cancha En otros días Se encontrarán de vuelta Y terminará distinto la cosa Pero bueno A disfrutar la final Primer campeonato de ustedes En la Copa Davis Felicitaciones Por favor un aplauso A los campeones De la novena categoría Nos estamos viendo pronto Gastón Gabriel Nos vemos pronto Y nos vemos en Pinamar ¿Dale? Dale Chau 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 chau